Una pluralidad de esta pluralidad que se dice ahora la pluralidad de la democracia y de los muchos partidos, como ya tenemos muchos partidos o como el democrato, ni tampoco la diversidad multicultural del Benetton, donde sale un negrito, un güerito y todos juntos así de la mano. No esa diversidad, sino la diversidad que nos muestra que como humanos, como habitantes del planeta Tierra, tenemos de verdad perspectivas, a veces incluso en el marco de lo que podríamos llamar el giro modernidad-colonialidad. O sea, si ustedes leen a Uclar, los votaron, leen a María Lugones, van a decir que María Lugones con Aníbal Quijano, pues los ponemos en el grupo modernidad-colonialidad, ¿verdad? Porque están, son grupo, pues, pero son muy diferentes. Quienes los han leído, ustedes van a dar una, está en la decolonialidad del género y otro, pues empezó el asunto de la decolonialidad del ser, del saber, del poder, sobre todo del poder, que atribuyen a Aníbal desde el poder, ¿verdad? De ahí nació, digamos, el padre de ese grupo. Es el concepto central. Ajá. Entonces, lo que quiero decir aquí es que tienen toda la razón ustedes. Hay una diversidad de maneras de acercarse a un caminar que tiene un horizonte descolonizador, despatriarizador y emancipador. Pero cada quien lo camina diferente. El punter, pues con sus intersaberes y la Laura y toda la banda aquí, va en su modo. Y lo que nos platica ahí sobre la cuestión doblemente reflexiva, pues responde a una serie de preguntas que se hacen ahí en este grupo. Pero si lo ponen del otro lado con las feministas decoloniales que se consideran ellas, el feminismo desde los márgenes, donde un elemento que las articula es todo este asunto, bueno, no solamente del feminismo desde los márgenes, sino también de una crítica al feminismo blanco, al feminismo hegemónico y al feminismo que plantea una serie de preguntas que no incluyen, por ejemplo, los aspectos raciales. Pero entonces, entre Gunter y entre las feministas decoloniales desde los márgenes, hay una diversidad de maneras, pero en dónde encontramos los puntos. Es esto que les digo, caminar con prácticas concretas, la descolonización, la despatriarcalización y todo lo que sería la, vamos a decirle, derracionalizar la ciencia social. Y en esto encontramos muchas maneras. Uno le entra más, porque las feministas le entran más al asunto del feminismo, de la descolonialidad del género, porque los aspectos que le hacen son inminentes y urgentes, pues son diferentes del intercabeles, en donde quizás esto no es que está ausente, pero no topa el primer plano. Esos que han leído a Edith Gould, los que son antropólogos, tienen un texto muy bueno ahí en los generos del 94 también, donde Editho estaba reflexionando sobre cómo las diferentes teorías, y las diferentes categorías y conceptos que tomamos, siempre van a enfatizar y poner sobre un primer plano ciertos aspectos de la realidad, y van a relegar otros. Y ninguna teoría, ni ningún acercamiento analítico va a tener la complejitud de eso que llamamos realidad, ¿no? Entonces, tienen razón, no los vean como libros que comparten un enfoque teórico, que comparten una corriente teórica, que comparten un paradigma, que comparten un horizonte. Y entonces, cada quien va a decir, hay unas que agarraron y dijeron de plano, a mí, la única que me gusta es la Joan Rafa, ¿por qué? Y leyeron solo a la Joan Rafa. ¿Por qué? Porque las señoras tienen un artículo que se llama etnografía, más allá de la etnografía, la etnografía colaborativa, y ellos lo que quieren hacer es etnografía chic. Y así como dijo Edith, chinchadas, ese texto ya es del 2800, como que ya está medio pasadito. Pues estos agarraron y con una fervor así pasional, encontraron que les daba la luz para sus próximos pasos del trabajo al campo. Ni en cuenta se vieron que eran del 2008, porque muchos textos que están aquí son textos que fueron cayendo en este seminario de que cuenta punta, pero luego fue caminando dentro del Cidesio ni tierra, porque no somos parte de esa construcción. Y fueron entonces los textos, luego alguien vino y dijo, oye, nos faltan los guambianos. Oye, llegó Héctor Nahuelpa, del Mapuche, de la comunidad de historia Mapuche, llegó al Cidesio, ya visitamos, y dijo, Héctor, no, hombre, o sea, esto está re bueno, yo tendría un texto para sumar. Entonces, en los siete años empezó 10 textos, y a los siete años ya teníamos 35 textos. La raza en el movimiento, a la mitad del camino, dijo, no, esto no va a cuajar nunca, ustedes lo van creciendo y parece una bola de nieve. Y dijeron los de los colectivos ahí, las revistas que rondizan, súbase ya ahorita, para responder a la compañera ya, ahorita mismo se va al internet, porque ya hay 15 textos que son cosas que nos están sirviendo, pensamientos, acciones, antipensales que nos están sirviendo para la lucha. Se van, y yo así atrás diciendo, no, compañeros, es que este colega, si se sube ahorita a la red y no es libro, nos va a acribillar. Pues ellos dijeron, pues tú lo trajiste aquí a compartir, esto está caminando, es del colectivo de la red, y va para arriba. Y ahí están, en la versión 2011, va para arriba y se fue para arriba el círculo, y yo por acá sufriendo con mis colegas, ¿qué hora que les voy a decir? Que todavía no es círculo, no aparece impreso. Ciertamente, algunos la agarraron muy bien y dijeron, qué bueno que esto ya está caminando. Otros la agarraron muy mal y dijeron, ¿cómo, entonces no iba a ser un libro de ciencias? Y dije, sí, ¿verdad? Tenía que ser impreso. Y seguimos caminando. Segundo asunto, es un libro de latinoamericanistas, una vez resuelto el asunto de que no es un libro, digamos, desde una perspectiva de colonial o una perspectiva de ecología de saberes, la pregunta es, ¿quiénes están ahí? Muchos decimos que el corazón está puesto dentro del caminar de los profesionistas y la gente de los movimientos, de los pueblos originarios y afrodescendientes. Hay una afrodescendiente, solo una. Entonces cuesta mucho trabajo extenderlo hasta los afrodescendientes. Pero digamos que ellos son los que van marcando la pauta. Luego vienen los acompañantes o los compañeros de viaje. La gente que durante las 74-2015 viene siendo parte de este caminar, ya sea como solidarios, como investigadores, como colaboradores. Y luego viene toda una sección de investigación activista y feminismo desde los márgenes. Y una colita que empezó siendo la grande, pero se fue a la colita, que tenía que ver con los antropólogos que pensaban desde el sur. Desde el sur, suriando, dice Marcio Dorne, suriar como un acto sistémico, político, ético, de rescatar el conocimiento local. Y bueno, Marcio Dorne, como brasileño, digamos que no es un investigador activista, es un investigador bastante dentro de los cánones, pero tiene un trabajo que ustedes lo leen. Es impresionante porque trabaja como los niños en las escuelas del campo en Brasil, donde él trabaja, en Amazonía, que están planteando, retando nuestros puntos cardinales, nuestra noción de norte, sur, oeste, oeste. Y entonces llegas al texto de una persona que entra en los cánones de antropología convencional, es fascinante. Y llegas al final y te das cuenta que hay dentro de esos que llamamos, porque si separamos el mundo entre los decoloniales o los descolonizados y los convencionales, se los viene todo el mundo encima, porque te quedas en la minoría marginal del decolonial y el descolonizado, que son tú y tus amigos, y todo lo demás lo metes en la pulsa de lo convencional, y olvides que ya estuvieras, es una guerra epistémica. Pero entonces, esta partecita también está presente. Esos antropólogos de corte más convencional, quienes hicieron aportes epistémicos en su momento, ese texto también, muchos de esos textos no son del día de ayer, porque así como nosotros nos dijimos, la institución va a tardar siete años en sacar un libro guau, que es terrible, nosotros tardamos siete años en sacar el libro. O sea que la cuestión tampoco es tan sencilla. Pero entonces, sí, muchos de los textos tienen que leerlo en su contemporaneidad para que les digan, y es como una especie de arqueología de saber, eso que ustedes han leído en otros lados del Foucault y compañía, o sea, de cómo vas visibilizando o los saberes subyugados, de cómo va emergiendo desde abajo un poder que ignorábamos que existía, o sea, que ignorábamos, que no podíamos ver, porque estábamos tan llenos, ahorita es uno que dije, pero antes, ¿quién no se ha llenado con Foucault o Yuc? Y bien, no lo damos mucho. O sea, estamos tan llenos de toda esta, que no es para nada desdeñable. Nos hemos formado ahí, ustedes creen que no nos ha servido, nos ha servido un chorro, pero lo que ya a estas alturas de crisis sistémica y civilizatoria no se vale, es seguir enterrado ahí. O sea, como dijo Edith, ya ha habido una diversidad de maneras explosivas en América Latina y en el planeta Tierra de modos de hacer investigación, que muchas veces ni siquiera es académica, ni siquiera está en las ciencias sociales, los colectivos, los movimientos, tienen sus modos de hacer investigación, el periodismo tiene su modo de hacer, el arte tiene su modo de investigación, nomás que como, pues, como que nuestra cabecita cuadrada y pensamos que todo es investigación tipo ciencias sociales. No, es un pedacito. Y entonces ahí me quedo, como diciendo, éntenme por la universidad, léanlo para descubrir, para descubrirse. Si este acto de los zapatistas despejearnos, nos sirve, pongámonos entonces en esa lectura. Claro, las 1.350 bancas, nadie las va a leer, son criminales. Pero, lo que les resuelve, así, a fin, sentimental, piensen desde el corazón, o tan o tan mil, una compañera maya de tal, lo describen en uno de los sesos, que quiere decir que el corazón no solamente lo siente, piensa también. Entonces, piensen desde el corazón, y entren con esa apertura, a descubrir. Y bueno, lo del PDF se los vamos a deber, porque debemos un chorro de dinero para pagar la impresión, y entonces lo que estamos pidiendo es que, por favor, compren el libro, de esa manera, ayuden a caminar la autogestión, y juramos que el 3456 ya no va a ser impreso, porque ya vimos que lo mejor son libros electrónicos, directos al PDF, y tenemos que buscar otra manera, porque ahorita venimos todos cargando, los compañeros, nosotros, nosotras, se han ido a Perú, a Corea, en las bolsas, a Frankfurt, todo uno se los lleva así, y pues está muy chévere, pero pesan, y hacen bulto, y causan un montón de esfuerzo humano. Pero como la solidaridad, como dijo Alejandra, aquí, la moneda de todo esto, es la solidaridad, epistémica, política, y la solidaridad entre humanos. Y bueno, pues finalmente es un libro también, o sea, no es otra cosa. Alguien dijo, no voy a creer que esto se va a vender como tamales, es un libro, no tamales. Pero si ustedes contribuyen a caminarlo, esperamos agotar los dos mil juegos que hicimos, y inmediatamente liberarlo en el PDF. De tal manera que pagamos la deuda que contragimos, con unos solidarios que nos apoyaron, para poder echar a andar de impresión, en la imprenta solidaria, pero a la vez, podemos sacar otros tres y más. ¿Y de quién? Pues de toda esta gente que está metiéndole ahora a cambiar este proceso. Perdón por la tomada de tiempo. No, claro. Este, bueno, tomamos una...